Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Pepe Navarro llamó en pleno directo al programa Viva la Vida con el objetivo de atacar de manera contundente y dura a Ivón Reyes y Vanessa Martín. El presentador perdió los nervios por completo y le dedicó unas palabras de lo más fuertes a las mujeres con las que en su día compartió un romance. En un principio, Pepe Navarro entró de lo más calmado, sin embargo, cuando vio que en una de las salas de Mediaset estaba la modelo terminó perdiendo los papeles y enfadándose por completo. Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivón Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos lo que es la verdad, empezó diciendo Pepe Navarro, a la par que su cabreo con la situación iba en aumento. De manera muy nerviosa, Pepe Navarro aseguró que todo lo que han ido contando a lo largo de los años han sido todo mentiras. Después, se dirigió a Ivón Reyes, que se encontraba en una de las salas VIP del programa y la atacó con dureza. Eres una sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda la vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas, comentó el presentador, provocando así una de las llamas más tensas de viva la vida. Por otro lado, Navarro aseguró que Ivón contrató a unos detectives para robarle el ADN. Contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo, comentó. Además, aseguró que su otra expareja, Vanessa, mentía constantemente y que hay sentencia que lo demuestra. Hay una sentencia en la que se demuestra que todo lo que dice es mentira, comentó Pepe Navarro. La reacción de Ivón Reyes, para sorpresa de todos, Ivón Reyes se tomó de manera muy natural la llamada de Pepe Navarro, pues aseguró que esa era la verdadera cara del presentador. Se retrata él solito, comentó. Ese gran hombre que tiene dos demandas, una sentencia firme por ser el padre de nuestro hijo y otra por faltar a Vanessa Martín, aseguró de manera muy contundente la modelo. El director del programa decidió cortar la llamada ante las barbaridades que el periodista estaba diciendo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.